doña Xiomara, excelentísima presidenta de la Corte Suprema, doña Rebeca, ilustrísimo señor alcalde, don Jorge, señora designada presidencial, doña Doris Gutiérrez, señores ministros aquí presentes, miembros del gabinete de gobierno, corporación municipal, cuerpo diplomático, hermanos militares y cuerpos de seguridad, hermanos y hermanas todos. Quiero hacerles una pregunta, porque estos días se han acercado, nos hemos acercado a rezar a la Virgen. ¿De qué color son los ojos de la Virgen de Suyapa? Fácil la pregunta. Son del color de la misericordia. La misericordia de una madre. La misericordia de una madre hace que siempre mire a sus hijos con amabilidad y esperanza. Esos tus ojos misericordiosos, oh Virgen de Suyapa, nos hacen sentir consuelo y perdón. ¿No es algo así lo que todos nosotros necesitamos? El otro día, hace unos días, un niño pequeño, lo traían para rezarle a la Virgen, cuando se acercó de una manera pues muy natural, muy espontánea, dice, uy, qué pequeña es. Pero el papá, que estaba al lado, le respondió, pero al mismo tiempo, qué grande es. Yo diría, qué querida es, qué hermosa es nuestra madre de Suyapa. No sabemos al papá exactamente qué quería decir o cómo, verdad, cómo responderle a su hijo, pero yo me atrevo a confirmar que efectivamente nuestra madre de Suyapa es auténticamente grande, la grandeza verdadera, no la de este mundo. Sí, la Virgen es pequeña, cuánto más sus ojos lo son, casi imperceptibles. Son pequeños, pero están abiertos. Ahí radica su grandeza, en esos ojos atentos a los demás, que no mira desde lo alto, sino que con pedagogía de madre, se inclina para ver de cerca con ternura y verdad. Pedagogía de madre. Yo se la pido a Dios también para mí. Podríamos decir que esos ojos de la madre que se acerca son unos ojos que escuchan, o mejor, que nos ven por dentro, reconocen nuestros temores y los calman, adivinan nuestras esperanzas y las fortalecen. Ojos misericordiosos significa también no apartar la mirada del otro, aunque a veces no me guste. Significa también, ¿por qué no decirlo?, tener una mirada de pudor, de pureza y respeto. Ojos misericordiosos significa tener paciencia con las deficiencias de los otros. En definitiva, mirar a los demás como quisiéramos que ellos nos miraran a nosotros. No es fácil, pero para eso estamos aquí. Este mundo, mundo sin Dios, nos enseña a mirar a todos lados, cuidándonos de los demás, como si los otros fueran posibles adversarios. Esos ojos desconfiados son los de hermanos que han olvidado los ojos de la madre. Hermanos que no se ven como tales, son los que hacen llorar los ojos de la madre de misericordia. Virgen de Suyapa, madre de las madres, te pedimos por todas las mujeres hondureñas que con amor han dicho sí a la vida, como un día tú lo dijiste, un sí auténtico, proteger el ser que habitaba dentro de ellas, que es el hijo desde su concepción. Mira con misericordia virgen de Suyapa a esas madres valientes que día a día sacan adelante a sus hijos, aún entre incomprensiones y abandonos. Mira con misericordia también, madre santa, a esas madres que pareciera que no pueden más que sepan que en ti y en nosotros siempre van a encontrar consuelo, respeto, comprensión y ayuda. Mira, virgen de Suyapa, a tantas madres que en nuestra Honduras aún sufren violencia e indiferencia. Te pedimos que nunca las dejemos solas. No olvides nunca a esas madres que hace tiempo no pueden abrazar a sus hijos porque un día tuvieron que emigrar. Y ahora les hago otra pregunta. ¿De qué color será nuestra mirada al salir de esta misa? O si prefieren, la pregunta ¿Qué mirada necesita Honduras? La mirada de su patrona, la virgen de Suyapa, la madre quelementísima de ojos misericordiosos.